Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y bueno, antes que nada quiero invitarte para que si aún tú no te suscribes a este canal, pues vayas al botón que dice suscribirse y picarle, 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 picarle. Bueno, el día de hoy quiero hablarte de un tema acerca de ser mamá. Espero de verdad que este video pueda servirte, pueda ayudarte y bueno, al fin solamente son algunos consejos que quiero compartir contigo. Bueno, quiero basarme a las mamás que tengan hijos pequeños sobre todo y bueno, obviamente también aplica para grandes, pero no todas las cosas. Yo tengo hijos pequeños de menos de 6, 7 años, entonces pues a la medida que puedo intento aplicar los consejos de la Biblia, porque me preocupa mucho que mis hijos crezcan bien, bien, que crezcan sanos de su mente, que crezcan sabiendo quiénes son y cómo deben ser, para que en un futuro den descanso a mi vida y a mi esposo. De lo contrario, si yo no me preocupo por educarlos hoy, pues en un futuro va a haber consecuencias que van a ser muy difícil quitarlas. Y ese es el primer consejo, que atiendas a la corrección de tus hijos ahora, en este momento ya, que no esperes más tiempo, que no seas tarda para, o sea, que no sea muy tarde tu espera en corregirlos, en educarlos, porque después es más difícil, entre más pequeños son más moldeables. Así que, Proverbios 29.15 en la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Con esto quiero comentar acerca de muchos videos que he visto en internet, acerca de mamás, que ya sea que tienen un hijo o una hija, más o menos se ven como de 7 o 8 años, y les hacen berrinches del tamaño del mundo, o sea, berrinches fuertes, berrinches grandes, donde nos demuestran que no ha habido una corrección de parte de los padres. Y, precisamente, como dice la Biblia, avergüenzan a su madre. Porque, bueno, generalmente la mamá está con los hijos, aunque también hay casos en que los padres están. Así que, consentir quiere decir que es permitir a un hijo que actúe a su gusto, sin decirle qué hacer o castigarlo en caso de sobrepasarse. Consentir es que si tu hijo te dijo una mala palabra, que si te hizo un berrinche, que si no quiere recoger los juguetes, que si no se quiere comer lo que tú le hiciste, tú le permitas, o sea, tú lo has dejado que actúe a su gusto, eso es estar consintiendo a tu hijo. Y es inevitable que en un futuro él te haga pasar alguna vergüenza, si no es que ya ha pasado. Pero déjame decirte que estás a tiempo. Que si tus hijos son pequeños, estás a tiempo. Que si tus hijos son grandes, con la ayuda de Dios, también lo puedes hacer. Porque solas, créeme, que jamás podríamos. Hay necesidad de disciplina física y verbal. La Biblia dice en el Salmo 127.3, que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos no son nuestros, sino que es una herencia. Y hay que educarlos correctamente, no importa la edad que tengan. En Proverbios 19.18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, Más no se apresure tu alma para destruirlo. Castigo es una sanción o una pena impuesta. Es una sanción. Algo que tú le dices, bueno, por no me besiste tu castigo va a ser no ver la tele todo el día. Yo lo he hecho conmigo. La corrección es rectificar y enmendar los errores de alguien. La disciplina es el conjunto de reglas que rigen una actividad. Entonces, tu hijo necesita disciplina, necesita castigo, necesita corrección. Necesita que en tu hogar haya reglas, como no debes brincar en la cama, no debes gritar, no se vale pelear, no se vale decir cosas groseras, no lo debes hacer. Esas son las reglas que tú pones. Entonces, la corrección es encaminar a tu hijo, es rectificar que tu hijo acate esta disciplina en caso de que haya fallado. Y el castigo pues va a ser la consecuencia de lo que él hizo mal. Tú le vas a ayudar a tu hijo a que lo obedezca, pero si no lo hace, pues viene un castigo para él, para que pueda pensar la próxima vez que quiera desobedecerte. Es necesario todo esto para llevar a nuestros hijos un camino estable, para que ellos sepan que no pueden hacer lo que quieran toda su vida. Que siempre va a haber alguien a quien tengan que sujetarse, sea en un trabajo o donde sea, a las autoridades superiores, en este caso, pues el gobierno, no se. Pero que hay reglas en todas partes y que no podemos vivir como queramos. Que es necesario obedecer para que haya un orden en esta vida. Que sepan crecer en el caso de los varones como hombres respetuosos y las mujeres como mujeres que se respetan y respetan también a los demás, claro. Ok, el primer texto dice la vara y la corrección, la disciplina. La vara simplemente es un bastón de mando que ostenta una autoridad. Y Efesios 6.4 dice, criarlos en disciplina y amonestación del señor. Disciplina son reglas y amonestación es una advertencia. Como ya te había dicho, la disciplina son las reglas que pones en tu casa y la amonestación es la advertencia de lo que sucederá o la advertencia del castigo que vendrá si no acata esas reglas. Pero tenemos que ser muy claros con nuestros hijos y desde un momento prematuro decirles lo que se puede hacer en la casa y lo que no se puede hacer. Porque si tú jamás hablas con tus hijos, entonces ellos no van a saber por arte de magia lo que está permitido. No, ellos son pequeños. Entonces tenemos que hablar, tenemos que dialogar mucho con nuestros hijos. Mi hijo mayor pues apenas tiene 6 años y hemos utilizado la vara en él, pero ya no lo hacemos con la misma frecuencia que cuando era un bebé o un niño más pequeño. Porque obviamente ha entendido muchas cosas. Lo que hago mucho con mi hijo de 6 años es hablar y es explicarle. Yo creo que no es cosa de mi hijo, todos son muy inteligentes, pero él ha entendido muchísimas cosas. Y ha sido muy fácil poder llevarlo a que él recapacite o como dice, rectifique sus errores. Como les daba la definición acerca de la corrección que rectifica. O sea que él pueda ver lo que hizo mal y cambiar eso, enmendar sus errores. Entonces, bueno, este es un pequeño probadita de lo que es la vara o la corrección o la disciplina. Y si les gusta este video, si les gusta este video, pues denle like. Y voy a seguir grabando un poquito más acerca de esto para poder ayudarle. Así que hasta aquí dejo este video, espero que les haya gustado y nos vemos en otro.